Música Yo me inspiro en nuestra historia, pero también en nuestra historieta. En el arte erudito, pero también en nuestra cultura cotidiana. Me interesa toda la idea que tenemos tan fuerte los peruanos del Inca, que sigue presente en nuestro diario Vivir, en productos. Música Es súper interesante que aún hoy en día utilizamos ese concepto del Inca. Música Este es el Museo Número 9, se ha presentado tanto en el Perú como en el extranjero. Música Acá lo que hemos hecho es presentar de todo un poco. Música Hola, ¿qué tal? Los invito a ver la muestra Redecorando la Huaca, Museo Neo-Inca Número 9. Espero que les guste y les interese y que vengan acá a la sala Luis Mero Quesada Garla. Música Del 13 al 5 de marzo. Gracias. Música 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 Música